En este vídeo les enseñaré la solución para un problema que pasa cuando tu consola tiene chip o cuando una actualización no fue bien instalada en la consola. ¿Cuál es el problema de que queda con la... en esta posición? Y de ahí no pasa. Como ven, de ahí no pasa. Bueno, como no pasa de ahí, ¿qué es lo que haremos? Hay dos soluciones. No prender la consola directamente de aquí, sino prenderla con tu control que ya esté vinculado a la consola. Apachurrar el botón y dejarlo que se rodó tres o cuatro segundos. Y así pasar a brincar el error de la luz. Y ya pondrá el logo, el segundo. Si tu consola no la tienes vinculada con un control inalámbrico, ahí va a haber un problema. ¿Por qué? Porque la consola, aunque la prendas de aquí, va a marcar siempre ese error. ¿Qué significa? Que necesitas a veces vincular un control. Y como no prende, no lo vas a poder vincular. ¿Y qué pasa? Pues muchos piensan que la consola ya no sirve, o la van a reparar, o ya no lo usan. Sí, le enseñaré que se puede vincular un control sin necesidad de que esté prendida la consola. Bueno, ¿cuál es esa forma? Porque si te es una consola que compraste y no prende, que se quede en la luz. Y pues obviamente, tal vez no tiene ni un control vinculado. Puedes conectar un alámbrico. Como este. Estos no necesitan que la consola esté prendida. Automáticamente se han conectado. Si ya prendes la consola, ya se vinculan automáticamente. Si fijan, es la versión original del control es bot, pero de cable. También con estas puedes brincar el error. Este método es el más infalible, el que más o mejor funciona. Porque... ¿Taperturas por 3 segundos? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ves? Y brinca el error. ¿Este error se puede reparar? Puede que sí. Puede ser por muchos motivos. ¿Ven? Ya prendió. ¿Y cuáles son esos motivos? Unos. Sería. Como ya dije. Una mala instalación de una actualización. El chip RGH. Que tenga un error en un archivo. Que provoque un error al prender. Y muchos dirán. Bueno. Pues borra el archivo. El problema es que no sé cuál es el archivo. Que pueda hacer ese error. Y no sé si al borrar ese archivo. Que el chip de RGH. Y otra. A veces pasa esto también. Porque... Se sueldo un poco el procesador. Y necesitaría revaling. Pero... Pues la verdad. Eso no pienso hacerlo. Es muy costoso. Y... Y pues... Esta forma me ha funcionado. Cada que la... La consola se queda en esa posición. Conecto el control de alambre. Alámbrico. Y funciona otra vez. Y también me ha funcionado con el alámbrico. Pero... Cuando me falla el alámbrico. Que no quiere prender. Que le dejo aportar o cinco segundos el control. Y no quiere funcionar. Uso el de alambre. Y también funciona. Otra forma que... 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 Que puede funcionar. Que no es muy... Muy... Este... Muy... Muy... Este... Que sirva muy seguido. Porque es así. Sirve. Pero... No todas las veces. La única confiable es la de... Conectar un control. Alámbrico de Xbox. Este siempre está funcionando. Pero si no tienes control. Inalámbrico. Ni de alambre. Y... Y aún si quieres tratar. Te enseñar otra forma. Esta forma. No es segura. Pero funciona cuando... Pues... De vez en cuando. O sea, no... Es que se las muchas veces. Le recomiendo que la hagas cuando no tengas un control. ¿Cómo es? Es hacer esto. Sacar la charola. Si ves que al sacarla no funcionó. Espérate un minuto. ¿Ves? Y si funcionó. Mira. Me funcionó. Esta forma a veces funciona. Y a veces no. A veces lo que pasa. Es que se queda congelado así. Cuando pasa eso. Volvemos a meter. La charola. Apagamos la consola. Y lo hacemos. Hasta que no salga. Este método por eso no me gusta mucho. Porque... Casi nunca funciona. Y además. Es mucho mejor el de los controles. Este. Tiene el error que no. Muy vez en cuando me funciona. Pero este. Lo recomiendo. Si no tienen control. Otro método que también funciona. Es. Desconectar el HDMI. Desconectarlo. Y conectar el cable normal de video. Y apagar la consola. Y prenderla. Este también funciona muy seguido. Pero no lo uso mucho. Es. Tardo. Pero si. Ya prendió. Esperemos que no colomba. El error de la pantalla azul. Esperemos que no. Porque este método por eso no me gusta. Siempre brinca a veces el error y... Si. Brinca a veces el error. Si. Si brinca a veces el error. Si. Si brinca a veces el error. O algo. O algo. Pero. Si se fijan. Pues yo no. A la primera con el control. Pero con las otras formas es menos confiable. Pero la otra forma como les digo. Pueden desconectar el HDMI. Conectar el de video. Rojo. Blanco. Y amarillo. Y ya cuando ven que haya prendido. Que. Las conectan y conectan el HDMI. También funciona esa. Pero. Es mucho mejor el control. Bueno. Este el video lo hago porque. Todos los videos que veo. Hablan de soldar. De. De desarmar la consola. Y. Haceles revalen. Y no. Eso es mucho gasto. Y a veces no quedan bien. Y esto. Pues. Es fácil de hacer. Y sin. No hay problemas. Y no puedes dañar la consola. Así. Sería todo. Adiós.